Buena ninfa, que buena ninfa, así, dame palma, toma palma, quiero palma, esa palma, dame palma, toma, eso es Y mira Aurora, me has entregado al abandono Yo que tanto y tanto te he querido, ni tu negra traición he hecho al olvido, no disculpo tu error ni te perdono Ni tu negra traición he hecho al olvido, yo no disculpo tu error ni te perdono Ay, yo no quisiera castigar como debo por encima tu falsía, castiga al señor con toda tu energía Que sufra mucho pero que ya no muera, mira Aurora si te amo todavía Fernando Valderrama, acuérdate cuando yo siento un monto por las calles de Balconcillo, así Así, vamos Armando, donde esta mi profe, que no lo veo, levanta la mano, eso es, toma, dame, quiebra, eso es No veo mi mamapa, donde esta mi mamapa No entiendes ya recuadrar el trono, que tuviste señor impeche y lo has perdido En el fondo del alma me has seguido, en el fondo del alma está lincón Hay una pocita que quisiera castigar como debo por encima tu falsía, castiga al señor con toda tu energía Que sufra mucho pero que ya no muera, mira Aurora si te amo todavía Que sufra mucho pero que ya no muera, mira Aurora si te amo todavía